Si me enojo soy un freno, soy más teco que un carnero Cuidado conmigo, mi caca huele fero Pienso, creo, siento, soy historia Piso fuerte, tengo ideas y memoria Tengo cosquillas, sobre todo las cosquillas Si me haces estallar, tengo contagio con mi risa Tengo sueños que viven en mis ojos Tengo también en la cabeza algunos piojos Yo soy yo, y yo soy yo Yo soy yo, y vos sos vos Y yo soy yo, yo soy vos Y yo soy yo, yo soy yo Y vos sos vos Yo soy yo, yo soy yo Y vos sos vos Y yo soy yo, yo soy vos Y vos sos yo Vengo siguiendo las huellas de tus pasos El olor de las tostadas a la hora de los gachos Tengo dos mamás, nombre y apellido Y si nadie me escucha puedo hacer mucho ritmo Soy ponja y mi piedra también barco de papel Suelo cortarme con los dientes, las tuyas de los pies Vaya donde vaya, me acompañan mis fantasmas Y si me hago distraído, por algo es Fui cortado con la mano, lo que no tengo lo invento Tengo sangre de colores, pedaleo contra el viento Los verdes del campo, los tonos de cemento Las aves inquietas, el mar en movimiento Yo soy vos, y vos sos yo 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 ¡Gracias por ver el video!